Para cerrar, Manuel, para cerrar, Julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice no hay pruebas y siguen dando duro con lo de ProPublica, con lo del New York Times, con los supuestos vínculos con el narcotráfico, pero esos que encumbraron a Anabel Hernández o que aplaudieron a Anabel Hernández por lo que publicó también en la Dochevele, pues no dice nada de lo que le dijo a Sabina Berman, de que hay un USB con pruebas directas de los vínculos de los Beltrán Leiva con Felipe Calderón, solo como ejemplo. Así que este es un tema que retoma el presidente Andrés Manuel López Obrador. La guerra sucia también desde el extranjero. Mi querido Manuel Hernández Borbolla, escucho tus reflexiones, tus comentarios, tus opiniones para cerrar. Sí, creo que ahorita el mayor riesgo que corre Claudia Schema no es tanto interno, sino principalmente externo, hasta qué punto van a llevar esta campaña golpista desde medios estadounidenses, la aberración que ya hemos comentado del New York Times y compañía. Yo creo que van a seguir, todavía nos podemos esperar un par de periódicazos más, pero pues se ve que no traen mucho, o sea, porque realmente era para que ya lo hubieran sacado, porque precisamente muchos de estos temas como el de, o sea, su principal apuesta es lo de narcopresidente, que pues yo no diría que les ha resultado en un éxito, ¿no? Entonces toma tiempo que estas campañas permeen en el imaginario colectivo a base del bombardeo, y pues se ve que eso es todo lo que traían, entonces no creo que les vaya a alcanzar, creo que va a seguir esta disputa, y yo insisto, digo, yo sé que lo digo muy seguido, pero hace falta una reforma de medios en este país que permita equilibrar un poco esta situación, porque no es posible que los medios, o sea, pasó la transformación, los medios corporativos siguen prácticamente intactos, siguen debiendo impuestos, siguen teniendo una gran influencia a la hora de las tomas de decisiones como esto del INE, o sea, digo, pero ya nos las hemos chutado varias de estas, ¿no? A León Krause ahí moderando los debates y estas cosas, pues es lo mismo de siempre, el problema es que políticos van y políticos vienen dentro del Instituto Nacional Electoral, y siguen operando de manera bastante cuestionable, urge también una reforma política dentro del Instituto Nacional Electoral, precisamente para corregir todos estos excesos, ya el grado en el que se pretende erigir el Instituto Nacional Electoral como el Ministerio de la Verdad, al estilo de George Orwell en 1984, pues ya es ridículo, ¿no? O sea, mandando bajar entrevistas que de todas maneras van a seguir publicadas, porque no pueden ordenar a un medio español que baje la entrevista con el presidente, y o sea, para tratar de decir que no influyan en las elecciones, o sea, es un despropósito, es un ridículo lo que está pasando, y precisamente creo que hay que profundizar esto en muchas aristas, yo creo que Morena y la 4T deben de ser conscientes de esto, pero deben ser también conscientes de que la batalla que se está librando es mucho más amplia de lo que están planteando, por eso estar metiendo ahí a Chapulines, el otro día vi una clase de Sheinbaum ahí defendiendo el ingreso de Chapulines, porque según ella los Chapulines preanistas sí ganan las encuestas, y los fundadores de Morena no, pues me parece muy corto de miras para el nivel de lucha política que se está librando, porque no nada más es ganar elecciones y ya, es construir un proyecto, y no puedes construir un proyecto desde esas ambigüedades ideológicas, por eso yo creo que más que moderarse más, que es a lo que pinta la 4T, debería radicalizarse en muchos de estos temas, y el llamado plan C debe ser la punta de lanza para lo que viene, pero no se puede quedar nada más ahí, entonces me parece que entre otras cosas, las izquierdas latinoamericanas todavía no han entendido la necesidad de contar con medios de comunicación que te permitan afrontar esos embates desde el exterior, porque al final de cuentas las mañaneras funcionan, pero no se puede comparar con toda una estructura de medios de comunicación, igual que necesitas bancos para poder ahí operar financieramente en los mercados internacionales, también necesitas medios de comunicación para blindarte de estos ataques, entonces ojalá que en algún momento se les abran los ojos a las izquierdas latinoamericanas de esta urgente necesidad, porque no es algo complementario, es básico para dar la lucha política, entonces pues me parece que va por ahí, y ojalá que abran los ojos de la magnitud de la lucha que se está librando. Un buen momento.